Lo bueno, lo malo, lo feo. La recomendación, lo feo con los recibos de pago y la doble nómina. En el caso de que el trabajador pueda demostrar ante un tribunal laboral que recibe el dinero derivado del depósito en su nómina, más otra cantidad por fuera, sea que lo realice una tercera empresa, o sea que la realice el mismo patrón en efectivo, si un tribunal lo detecta, sancionará a este patrón. Lo multará con hasta 5.000 UMAS, una multa bastante considerable, independientemente de que con relación al trabajador se ordene su inscripción retroactiva ante el Seguro Social con su salario real, el Seguro Social le aplique multas y recargos, capitales constitutivos con relación a las omisiones que tuvo con este trabajador y asimismo el trabajador tenga derecho a las diferencias salariales, al reconocimiento de su salario real y que con este sea indemnizado. La recomendación con el recibo de pago. Considerar que si se cuenta con trabajadores, estos deben de percibir el salario que les corresponde y que se vea reflejado en su recibo de pago. Que esto sea cotejado con el salario base de cotización con el que se tiene registrado ante el Seguro Social. De esta manera se le da certeza al trabajador, se le da tranquilidad y sobre todo se le da la posibilidad de que se pensione con la cantidad que se acerque más al salario que venía desempeñando. Tranquilidad y evitar problemas. Si esta información fue valioso para ti, dale like y comparte este video.